Ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a quienes cometieron este crimen. Y yo pienso que en unos días más la fiscalía va a informar sobre este hecho. No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la fiscalía que, tengo entendido, atrajo el caso, sean ellos los que den respuesta.